¡Ajá! ¡Hola locositas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Causa Gaming. Espero que todos estén súper bien pasando una bonita mañana, tarde o noche, no importa en qué momento estés viendo este gran videazo. El día de hoy te vengo a contar todo sobre la nueva actualización de Vanilla Max 1.7.1 que ya lo tienes en los servidores UGNOW. ¡Vamos para allá! Primero que nada, en la descripción te dejo los primeros parches que tuvo Vanilla Max y actualizaciones posteriores. Te sugiero que lo vayas a revisar para que puedas entender un poco mejor acerca de los cambios. Ahora sí, vamos con la 1.7.1. El primer cambio que vino en la 1.7.1 fue el tiempo de BUG. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente el tiempo era de sólo 4 segundos. Se había propuesto un tiempo mayor de ser 14, que es lo normal en Vanilla, pero al fin y al cabo se quedó con un tiempo de 7 segundos. Esto para que el tank tenga el tiempo al menos de lanzar alguna roca mientras es teletransportado al infectado más cercano. El segundo cambio que se realizó en la 1.7 fue eliminar el ciclo de QUAD. ¡Pero causita! Esto hacía bastante entretenido el juego. Sí, pero no tenía nada que ver con Vanilla. De hecho, este tipo de jugadas salió en Xonemod y en otros modos de juegos, pero en Vanilla mismo es muy difícil que pueda aparecer un QUAD. Es por ello que se decidió eliminar por completo en esta actualización. Esto puede ser bastante favorable para algunos jugadores como para otros no, por lo general para los Vanilleros que están acostumbrados a siempre meter un combo con Spitter o con Boomer. El siguiente cambio que se realizó fue más que nada para el tank. Para ser más exactos, se eliminó el segundo control del tank. ¡Pero causita! ¡Causita! Ahora va a ser mucho más complicado controlar el tank. No del todo, mi estimado huevón. Ya que ahora, cuando se te va tu primer control, el segundo se va a algún compañero de manera aleatoria. Pero causita, causita, aún así se me ha dado complicar poder llegar a los supervivientes o poder mover mis objetos del juego. Tranquilo, mi estimado. Todo lo tenemos controlado, ya que se ha otorgado un 150% de frustración. Esto con el fin de que los primeros tanks puedan llegar a colocar sus objetos de manera estratégica e incluso poder entrar. Y también en el segundo control, tener el tiempo suficiente para tomar una muy buena decisión si entrar o no junto con el support. Este cambio es realizado con el concepto de volver al modo original, es decir, al modo vanilla. Y de esta manera, los vanilleros no se van a sentir tan confundidos al momento de ser el tank. Y sí, si hay un huevón que se está preguntando, el tercer control es un bot. Otro cambio con el mismo concepto, es decir, el concepto de volver al modo de juego original, es la animación de las píldoras. Estas ahora, cuando les pasas a tus compañeros, ya no se pone en el inventario por default, sino se pone directamente en la mano del superviviente como lo suelen hacer en vanilla. No es un cambio tan grande, pero sí a tener en consideración. Y ya el último cambio con el mismo concepto fue el generar 3 witch en el mapa de diluvio, para ser más exactos, en el capítulo de la azucarera. Y también en el capítulo de vuelta a la azucarera. ¿Por qué, Concita? Porque recordemos que en el modo vanilla normal, en este tipo de mapas, suelen respawnear 3 witch. Es por ello que se le ha añadido a esta nueva actualización. Con este cambio, se puede llegar a considerar el mapa más difícil de Vanilla Max, ya que vas a tener que superar no solamente una, sino a 3 witch. Añádele eso un tank y a todos los eventos que hay durante el juego. Ahora también se le añadió un pequeño cambio estético. En esta actualización, ya se pueden visualizar las piernas de los supervivientes. Esto más que nada para algunos fetichistas y para darle un poco más de estilo a este modo de juego. Muy bien, hemos llegado a la parte de los bufeos. En esta actualización 1.7.1, se le ha brindado un bufeo a la pistola normal. Y a las dobles pistolas también. Se le ha brindado un 50% más de velocidad de recarga. Esto con el fin de que puedan ser mucho más útiles durante el combate y también cuando estás abatido. Ya que recordemos que se hace muy complicado con la cantidad de infectados normales que hay en esta modalidad. El siguiente bufeo fue hacia la Scout y la AWP. Se le ha añadido un 15% más de daño. Recordemos que en las versiones anteriores ya tenían de por sí un bufeo. Así que estas llegan a ser un bufeo del bufeo. Ahora estas armas están un poco más rotas. Ya en el apartado de los nerfeos, se le han nerfeado nuevamente las escopetas automáticas. Pero solo de manera ligera. Es decir, que se le ha aumentado un poco más la dispersión de los perdigones. Ahora se va a expandir un poco más al aumento de disparar a distancia. Ya el último nerfeo sí es de consideración. Ya que ha sido aplicado a los rifles francotiradores. Para ser más exactos, para el rifle de caza y el rifle militar. Se le ha añadido un 35% más de lentitud de recarga. Y también a la cadencia de tiro. Es decir, que recargan y disparan mucho más lento. Esto con el fin de que no se vean tan rotas en el juego. Ya que recordemos que tienen la libre elección. Además, esto va a generar una rotación considerable de las armas. Ya que incluso puedes elegir un arma T1 en lugar de un rifle con este nuevo nerfeo. Dependiendo ya de la situación en la que te encuentres. Y bien cositas, esos son todos los cambios que ha tenido Vanilla Max en la versión 1.7.1. Ahora vamos con las ideas desechadas, descartadas o que simplemente no pudieron concretarse a un 100%. La primera idea fue hacer que al momento de que te toque tank. El infectado que dejes vivo se quede como un bot. Como por lo general pasa en Vanilla. Es decir, que cuando estés a punto de convertirte en un tank. El infectado que tienes en el bolsillo. Lo puedas transformar. Y simplemente dejarlo como un bot para que pueda ayudarte a atacar. En este caso no se pudo lograr un 100% y generó muchas complicaciones en la nueva versión. Es por ello que se llegó a desechar. Mejorar la puntería y la cadencia de tiro de las pistolas normales. Esta idea estuvo a casi un 100% de ser aprobada. Pero al momento de ir al test nos dimos cuenta de que estaban muy rotas de por sí. Por este motivo fue desechada la idea. Lentitud en los rifles de caza y rifle militar. En un primer concepto se tenía planeado nerfear a los rifles con una lentitud en el movimiento del jugador. Es decir, que cuando uses el rifle vayas como si tuvieras la vida amarilla. Esto complicaría demasiado a los jugadores al momento de enfrentar un tank o a un hit muy pesado. Pero lamentablemente esto generó que haya muchas complicaciones en la nueva actualización. Retrasándolo más de lo debido. Por lo cual se optó por una mejor opción. Por el tiempo de recarga y la cadencia de tiro. Otra idea desechada fue quitar el congelamiento de puntos al momento de aparecer el tank. Esta idea también va ligada con el concepto de volver al modo original. Lamentablemente fue desechada ya que muchos se iban a aprovechar. Además de que más que volver al modo original era un problema que tenía Vanilla. Ya que existían muchos rusheros los cuales hacían que la experiencia de juego sea fatal. La última idea desechada fue la locura de la adrenalina. ¿Qué quiere decir esto Causita? Que cuando te apliques una segunda adrenalina en la misma partida. Esta te va a otorgar un 50% más de velocidad de movimiento en todos los aspectos. La contraparte iba a ser añadirte un efecto como si estuvieras drogado. Es decir, brindándote colores psicodélicos y también con un movimiento de pantalla brusco. Esta idea fue desechada debido a que iba a confundir mucho a los jugadores. Y además que esta actualización iba ligado a volver al modo original. Es decir, al Vanilla normal. Ahora sí por fin hemos llegado ya a la parte final de este gran video. Recuerden que para poder probar esta nueva versión de Vanilla Max. Pueden unirse a través del grupo de Steam. Ahí van a aparecer todas las IPs que manejamos actualmente. Para que disfruten Vanilla Max y otros modos de juego que también tiene el servidor. Conmigo sería hasta la siguiente ocasión. Que tengan un muy bonito día. Hasta luego huevonazos.